Estoy que me lleve el viento como hoja del ayer No entiendo lo que siento, ni el dolor ni el placer Todo es tan diferente a como yo mismo me lo enseñé Los problemas no se arreglan, se almacenan en papel Hoy me estoy hundiendo y mañana estaré igual Me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Lo que eran semejanzas, lo que era el amor Hoy son diferencias, son separación Como noto este cambio, decisiones de corazón Hoy me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Me estoy lanzando al agua en un barco de papel Con el sol, la sal y el viento, mis problemas hundiré Es de Fernando Ufret Te encontrarás aquí su canal, es un genio Un genio increíble Suscríbete a su canal de YouTube, lo vas a amar, lo prometo Ok, mis amigos, muchas gracias por estar aquí Cada domingo estamos en vivo aquí en YouTube Cada domingo tenemos un premio, como hoy Así que muchas gracias Bueno amigos, esta canción maravillosa Es del genio de la música Fernando Ufret Así que por favor, si no lo están siguiendo todavía Por favor, inscribanse a su canal, no se van a arrepentir Les juro que les va a gustar muchísimo E galera, esta música é do nosso amigo Fernando Ufret Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no canal dele Voltem aqui na quinta-feira que a gente vai estar fazendo live Uma live de quinta E todo domingo tem estreia Então é isso pessoal, muito obrigada E por favor, compartilhe o nosso canal com todo mundo Só faltam menos de 100 inscritos A gente está quase lá As horas a gente já conseguiu As horas a gente já bateu as horas Agora só falta Bateu as horas Ai que horror Mas tudo bem, só faltam 90 inscritos Assim, os amigos a gente já gastou todos os amigos que a gente podia A gente já pediu para todo mundo É gente, eu não tenho esses amigos todos Já começou a virar a rede da rede Então a gente conta com a rede da rede da rede É isso Gente, conta a rede Mas tudo bem, então valeu É a internet, é uma rede, não é? É isso Muito obrigada Bye bye, thank you Uma maravilhosa música E muito obrigada, muchas gracias Fernando Um gran honor poder tocar una canción tuya Muchas gracias